Hola gente bella, voy a dar a las chicas una cosita muy importante veo que, bueno, pues en Instagram he publicado ya hablando pero vamos a ver, vamos a repasar de nuevo cuando se trata de un hombre que sea atento que sea detallista, que haga esto, haga esto, haga esto y pensáis que ya hay uno hecho por ahí andando y está libre, estáis muy equivocadas o sea, si encontráis con un hombre que es muy protector que es muy generoso, muy atento, muy detallista es el marido de alguien ya y este alguien lo que ha hecho es, como dice un paisano mío voy a repetir sus palabras porque me gustaron es como comprar un Lego en la tienda Lego siempre vende en una cajita pero las piezas están sueltas, no están montadas y como se monta, está ahí el dibujo, vale pues eso es lo mismo, un hombre, un hombre es como Lego en la caja y vosotras ya estáis montando, vale pero dices, vale, yo monto pero el hombre que hace el hombre, el único que quiere el hombre y tiene que tener, son ganas de hacer feliz a esta mujer ya está entonces, si un hombre quiere hacer feliz a la mujer va a estar atentas, va a estar atento tú le dices sobre tus deseos, vale él está atento y como quiere hacerte feliz ya poco a poco te va descubriendo qué detalles, qué es lo que te hace falta qué es lo que te gusta él pondrá su cucharilla diciendo a mí me gusta esto vale, aquí está lo que es crecemos juntos en esta relación tenemos cosas en común y vamos a ir evolucionando poco a poco voy diciendo al hombre vale, que me gusta no insistiendo, no pidiendo no exigiendo, no a ver, si el hombre ni caso de lo que estáis hablando o sea, pasa olímpicamente de los comentarios de vuestros deseos no se escucha directamente se escucha a sí mismo pues no es vuestro hombre, de acuerdo si estáis con la cabecita que quiero una relación que al finalizarla con una unión fuerte donde dos personas los dos están en lo que quieren estar digamos fijaros, otra vez volviendo a Cronos el vídeo anterior sobre Cronos y visto en muchos donde hablan de relaciones muchos dicen tener proyectos en común fijaros, para que se repita el patrón en muchas personas quiere decir sí o sí tiene que haber intereses en común si no hay intereses en común no hay nada que hacer fijaros, en mi caso por ejemplo me pone lo mío mi forma de vivir es contra más difícil mejor porque ahí es donde saco recursos pues mi pareja tiene que tener las mismas intenciones vamos hacia allá y juntos tenemos que ir hacia esta situación o esta meta los dos y de ahí los dos superando estos estrés crisis lo que sea sacamos mucha digamos muchos recursos y nos va bien es así en mi caso otros tiene otras historias pero aún así entender que el hombre hecho no hay hay que hacerlo pero si el hombre no os escucha pasa de vosotros si solo quiere la intimidad es lo que es normal lo que quiere un hombre desde el principio pues dejarlo además no hay que tener o sea si no es si no es vuestro objetivo porque ahí dice la mujer bueno pues este me ha enganchado el vídeo anterior os hablo que cuando tenéis una relación y ves que se ha enganchado pues por algo ha venido a vuestra vida pero hay situaciones situaciones entonces entender que uno que ya se sabe todo que lo que os gusta adivina cada paso cada suspiro que no lo adivinan lo único que tiene que hacer el hombre es querer hacer feliz a la mujer punto chicas no compliquéis más ahí en plano es que yo pensaba que él tiene que saber que no sabe si no lo dices no lo comunicas no lo sabe es un lego vete montando vale y esto es un proceso que va a durar y va a ser toda la vida porque la mujer es un ser un poco cambiante de acuerdo entonces es una cosita que tenéis que tener en cuenta que el hombre os tiene que conocer ahora sabéis que cada unión si habéis pasado a la intimidad antes de que él os conozca puede que él deja de conoceros porque ya no le interesa él lo que quería es la intimidad y de ahí ya no hace ni siguiente paso o sea pasa de eso para eso formaros tenéis vídeos donde os hablo de las etapas de construir las relaciones tengo un libro donde os hablo de ello entonces no hay que correr si vuestra meta realmente dice mirad este hombre me gusta tiene cualidades esto 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 que yo creo que podemos hacer algo muy interesante y empezáis a salir pero no hace falta tener estos encuentros íntimos para que el hombre deje de crecer evolucionar y sobre todo conoceros porque no tendrá ni una necesidad de conocer y de escuchar entonces ser prudentes utilizar la cabeza sobre todo o sea eso de corazoncito las partes bajas esos que están ahí que cosquillitas tienen eso es también esto se trabaja eso tengo vídeos donde hablo tengo vídeos para todos temas en realidad o sea es simplemente queréis formaros ir mirando y decir bien esto sí esto me cuadra esto me cuadra esto voy a probar esto voy a cambiar esto es así esto ya he comprobado ¿de acuerdo? porque es que ay es que no encuentro ni uno que me se desfesa se dice así bueno que este no me gusta en esto este no me gusta pero tú cuánto tiempo has intentado transmitir o decir de la boquita que es lo que quieres otra cosa que no te hace caso entonces adiós adiós el siguiente bus por favor y si el hombre no adivina lo que tú quieres pues es obvio pero eso una mujer tiene que ser más sabia que el hombre el hombre es para crear tiene mucha inteligencia entender una cosa el tonto va a traer a una tonta y listo va a traer una lista no funcionamos de otra manera lo que está adentro está afuera lo que está adentro vamos a traerlo entonces si unos tenéis miedo o estáis esos que me escribís ponéis no todas las mujeres son tacañas o no todas son materialistas y todos pero una preguntita y por qué leches te tropiezas con todas estas no será que tú le das demasiada importancia a tu dinero a lo mejor eres tan tacaño tan tacaño que el universo todo el rato te manda aquellas que quieren quitarte la pasta es que eres tú es tu proyección hacia afuera un hombre que es consciente dice vale el hombre es la base el que tiene que tener la pasta es el hombre y yo entiendo y esto lo hago había un comentario de hace pocos vídeos que hice una mujer no me acuerdo su nombre me gustaría volver a leer este comentario bastante largo ella es profesora de yoga y el hombre hace rol de hombre ella dice yo vivo feliz yo trabajo porque el tiempo libre de mi feliz matrimonio es de lo que hablamos yo trabajo por gusto lo que no gasto yo para mí mi marido me totalmente me mantiene él sabe su rol yo soy la que inspiro ver el vídeo donde os hablo que la mujer tiene 20% o sea 20 veces más la potencia verbal mental la energía psíquica que el hombre si la mujer dice este hombre es mi dios él será un dios si la mujer dice este hombre es gilipollas él será gilipollas y muy rápido entender esto también no desvaloréis y todo que proyectáis todo que los hombres en este caso digamos si la mujer es igual yo se repito lo que vamos dentro lo atraemos ya está punto hay muchas cosas que son ocultas que no queremos ver por eso digo tener relación y salir con alguien es bastante bueno porque este alguien con una linterna que es decir su conducta nos pone el foco al punto que tenemos que trabajar esto aquí con la cabecita se entiende con la cabecita no la de abajo la de abajo no entiende nada esto son instintos primarios y muchos van hacia instintos primarios aquellas que también las mujeres los hombres que van a instintos primarios solo y únicamente las mujeres también que están siempre en búsqueda de pero luego se autoengañan dicen no yo la verdad quiero una relación pero es que los hombres solo se acuestan conmigo no será que el algoritmo bueno algoritmo en ruso no será que tu metódica de encontrar pareja no funciona si te vas con uno y te acuestas y con otro y con otro ¿por qué leche se tiene que ofrecerte como pareja si te ves solo como una muñequita para pasar un rato es que tú misma ya está está todo en las manos de una persona como tú te das así te ven y entonces no busques luego una relación si tú desde el principio no la quieres tú lo que quieres es pasar un buen rato pero entonces aclárate siéntate y dile a ver ¿qué es lo que quiero? yo María de la O ¿qué es lo que quiero? quiero relación quiero solo intimidad o quiero que desde la intimidad nazca una relación pero hablar con el hombre el hombre dice no, no déjalo yo es que no lo quiero ni una relación ni nada quiero solo para pasar el rato entonces ¿qué hacéis? ¿qué hacéis ahí? bueno eso es todo parecía que me estaba echando os estaba echando una bronca y todo bueno porque tengo unos comentarios vuestros que a veces dicen pero bueno ¿con qué parte de cuerpo me estáis escuchando? esto me pasa o sea a veces os escucho digo ¿esta persona con qué parte de cuerpo me estaba escuchando? bueno pues con la cabeza seguro que no gente bella no os estaba regañando ¿vale? hacer con vuestra vida lo que queráis realmente me da lo mismo lo único yo que quiero es ver personas felices y nuestras relaciones con nosotros mismos con la gente en pareja en sí pues influye en nuestra vida entonces claro si ves las caras amargadas que dice el hombre amargado es hombre mal mal pues eso que no tiene intimidad eso sí que es real y la mujer igual o sea que pues más amor más querer más conocimiento más sabiduría más comprender las cosas y poner en práctica no sé de qué idioma más os puedo transmitir estas cosas bueno eso es todo por hoy nos vemos pronto ya si os ha gustado mi camiseta vamos a ver